... Continuamos aquí en la localidad de tránsito. Bueno, acaba de terminar la audiencia pública en lectura del presupuesto aquí de esta localidad. Con la concejal Lorena Añáñez, ¿cómo le va? Bueno, para www.arrollitociudad.com, para FM Topo, muy buenas noches y el gusto de estar aquí con ustedes. Hola, buenas noches y saludos para toda la audiencia. Bueno, uno de los planteamientos, concejal, que le hacían los vecinos aquí en la localidad de tránsito, un problema que nos pareció bastante interesante de tratarlo, ¿no? El tema de los turnos de farmacia aquí en tránsito. Sí, eso es lo que plantearon, que aquí en tránsito hay 5 farmacias, si no me acuerdo, deben ser 1, 2, 3, 4 farmacias, y no se cumplen los turnos, o sea, a la noche no hay quien te atienda. Tenés que ir, golpear la puerta y bueno. Y esperar a que tengan ganas de atenderte. Y esperar a que tengan ganas de atenderte. Entonces lo que han planteado es si es obligación hacerlo. Y sí, yo soy farmacéutica, tengo farmacia y es obligación, es una ley que lo manda el Ministerio de Salud, no lo manda la municipalidad, por lo tanto hay que acatarse a esas ordenanzas y cumplirlo. Pasa al no cumplirla hay que elevar una nota, el pueblo, y quejarse al Ministerio de Salud a ver qué solución ellos le dan. Le van a llamar a la farmacia, le van a llamar la atención, pero el tema hay que controlarlo. Y eso todo depende de ellos. Ustedes como concejales tomaron el reclamo y bueno, y más, algunos colegas suyos dijeron junto con usted que van a tomar cartas en el asunto, ¿no? Yo voy a ir al Ministerio de Salud a averiguar qué se puede hacer y qué van a hacer, qué es lo que hay que presentar. Después de ahí lo que ellos solucionen es otra cosa. Yo no puedo mandar sobre el Ministerio de Salud, es un ministerio que a mí no me corresponde. Pero sí dar el reclamo de la gente del pueblo, que es muy importante. Concejal, ¿qué otro tema a usted le ha parecido interesante, de lo que han recogido las opiniones de los vecinos en esta noche? Se trataron muchos temas. Hay que ver muchas cosas. Más allá de lo que nosotros planteamos para seguir adelante con nuestro trabajo, vemos que hay temitas que no sabemos, entonces hay que tocarlo más profundamente y bueno, y dar una solución a los vecinos, a todos, porque no ha estado toda la parte de lo que es todo el pueblo y hay una marcada tendencia de diferente política y bueno, entonces hay que ver para tratar de solucionar todos los problemas. Bueno, concejal, muchísimas gracias por su referencia para con www.royitociudad.com y bueno, nos encontraremos en cualquier momento. Bueno, gracias. Acaba de finalizar la audiencia pública aquí en la localidad de Tránsito. Bueno, estamos con el presidente del Consejo Deliberante, el señor Julio Luna. Julio, ¿qué tal, cómo le va para FM Top o para www.royitociudad?com y buenas noches. Hola, Walter, muy buenas noches. Chau, Guillén. Se va el contador. Bueno, positiva porque se terminó todo bien, tranquilo en paz, los vecinos hicieron sus reclamos, algunos, su punto de vista y bueno, bien, andó bien. Aprovecharon por ahí la oposición por ahí para hablar, ya que ellos no estuvieron presentes porque el otro día en la primera sección del Consejo, ellos con la primera lectura, ellos se levantaron, no asistieron, así que en sí no estuvieron en el tanto de alguna reforma que se habían hecho, sino recién ahora, en este momento. Bien, Julio, contanos un poco y contanos un poco a la gente de la zona, de la región, ¿cuánto es el presupuesto anual que tiene la Municipalidad de Tránsito? El presupuesto anual para el 2013 es más o menos de 12.300.000 pesos. ¿Algún incremento de qué porcentaje en cuanto a las tasas? Las tasas se han aumentado un 30%, excepto la parte de motovehículos, que eso quedó como estaba allá. Bien, o sea, al finalizar a esta hora, como decías al principio, conforme, tomando los reclamos de los vecinos y bueno, ahora solo resta la otra sesión para la aprobación definitiva, ¿no? Seguro, vamos a tomar algunos, ver qué punto de vista que hemos anotado ahí de algunos vecinos y bueno, ver para el día 30, que tenemos fecha de la segunda lectura, para el tema de presupuesto, más varias ordenanzas más que están, tema cordón cuneta, el plan de vivienda del Valle 1 también, que se está por implementar, todo el tema de disponer de los terrenos que cuenta la Municipalidad y todo eso. Por ahí puede ser el tema de vivienda lo que más han reclamado los vecinos, digamos, de que se puedan ejecutar vivienda y fuentes de trabajo, puede ser. Sí, sí, casualmente vivienda es lo que más, en todos los municipios estamos con la necesidad de tener vivienda, no hay un plan provincial ni nacional de vivienda, de viviendas sociales, no hay nada. Ahora se va a implementar el plan este del Valle 1, que bueno, que esperamos contar que tenga buena aceptación y arrancar por el tema del municipio, arrancarlo nosotros, ¿viste? Bueno, Julio, muchísimas gracias para con el triple WB, Rodríguez de Ciudad y para con el FM Top, y bueno, nos encontraremos en cualquier momento. No, gracias a vos porque siempre contamos con la presencia de ustedes acá y bueno, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!